Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por acompañarme en una emisión más del Chapu Cero Today. Pues si fuera poco el escándalo en el caso de Bani, la incompetencia de las autoridades, sobre todo la Fiscalía y el gobierno estatal encabezado por Samuel García, ahora el caso de Yolanda Martínez lleva todo esto a un siguiente nivel, sobre todo ya a una confrontación abierta entre Samuel García y el fiscal general. ¿Por qué? Porque se echan la bolita, se echan la culpa. Samuel García trata de lavarse las manos y quedar bien ante la opinión pública y para esto está sacrificando al fiscal, que hoy le respondió y sobre todo pues exhibió los abusos y la manera en la que está manipulando a las víctimas, a De Bani y a Yolanda, para tratar de sacar su popularidad en las redes sociales. De esto vamos a platicar el día de hoy, de este regaño, de esta exhibida, que también le pone el fiscal a Samuel García, sumado también a los reclamos ciudadanos que se dieron el día de hoy en Nuevo León. Así que gracias por acompañarme durante los próximos minutos, si les gusta el video les invito a que se suscriban al canal y también les agradezco mucho ese like. Y bueno, vamos a arrancar. Vamos a arrancar con el tema del caso de Yolanda y es importante porque les decía yo, si bien el caso de Bani exhibió todas estas carencias de las autoridades en aquella entidad de Nuevo León, esto de Yolanda definitivamente se convierte en la gota que derramó el vaso. Y es que en las últimas horas se confirmó ya el cuerpo, la aparición del cuerpo de Yolanda Martínez, que había desaparecido el 31 de marzo. Fue encontrada el pasado domingo, sin embargo también después de una serie de análisis de ADN y demás, se identificó que efectivamente era el cuerpo de Yolanda. Incluso también se refiere que el cuerpo traía la ropa que fue reportada el día de su desaparición, el 31 de marzo. Sin embargo, mientras se encontraba el cuerpo de Yolanda, la fiscalía y el gobierno del estado estuvieron manejando la versión de que Yolanda no estaba fallecida, no estaba desaparecida como tal o no la habían desaparecido, sino de que ella había huido, había escapado de su hogar. Incluso, hace unos cuantos días, apenas un par de días antes de que apareciera el cuerpo, Samuel García le hizo un llamado, supuestamente, a Yolanda Martínez para que apareciera, para que regresara, porque esta era la información que estaban manejando, que ella había escapado de su hogar. Vamos a escuchar parte de lo que mencionó Samuel García, quedando evidenciada también la manera en la que estas autoridades en Nuevo León, tanto la fiscalía como el gobierno del estado, tratan estos casos de desapariciones. Esto es lo que mencionó. Y quiero aprovechar los medios para dar un mensaje a la comunidad de que muy probablemente, en el caso de Yolanda, por violencia familiar que había, ella salió de su domicilio. Entonces, el mensaje es para pedirles y decirle a Yolanda, si nos está viendo, que se sienta 100% protegida y que puede acudir directamente aquí a Palacio o a la comisión de búsqueda, por si ella tenía un temor de que fuera a haber una represalia del tío. Anda ahí un tío que era... Pues eso indica la carpeta, que yo, obviamente, como gobierno, no puedo intervenir en la investigación, pero ya tengo conocimiento que había un tío hermano de la mamá muy violento, que inclusive tomaba y se metía a la habitación. No quiero dar detalles de más. Ustedes imagínense lo que pasaba ahí. Entonces, el papá sabe que estamos echando todo el sistema a buscar a Yolanda y ojalá que pronto Yolanda la encontremos, le vamos a dar la protección, las medidas cautelares para separarnos de sus familiares violentos. Eso es lo que estaba diciendo Samuel García. Es importante y vamos a hablar de esto donde él mismo también confirma que tuvo acceso a la información de la carpeta de investigación en el caso de Yolanda Martínez. Pero mientras él estaba hablándole a Yolanda, Yolanda llevaba muerta ya varios días. Ahí estaba ya, había perdido la vida desde hace ya un buen tiempo. Así de equivocada iban las investigaciones en la Fiscalía de Nuevo León y también la información que manejaba y difundía el propio gobernador Samuel García. Imagínense cómo van a encontrar a las personas. Realmente es un milagro que terminen encontrando los cuervos porque con estas autoridades la verdad es que no se puede hacer mucho. Y quien titula muy bien es la BBC. Así el caso de Yolanda Martínez. Así lo resume muy bien. La joven mexicana Yolanda Martínez que según las autoridades se marchó de casa por voluntad propia y apareció muerta 38 días después. Esta también, digo, la peor tragedia es el fallecimiento de Yolanda pero se suma a la tragedia que hay también de las autoridades que definitivamente no saben qué hacer. Ahora, lo peor de todo es que también al parecer en el caso de Yolanda le quieren dar un giro similar a lo que se ha dado en el caso de Devani Escobar. Sobre todo responsabilizando a la víctima de este fatal desenlace. En el caso de Devani se habla de que iba alcoholizada, de que había consumido sustancias y de que, bueno, por alguna extraña razón ella solita llegó y se echó sola en la cisterna donde finalmente terminó perdiendo la vida. Bueno, en el caso de Yolanda Martínez ya están manejando la versión de que ella misma se habría quitado la vida. Sí, es increíble, pero ya también se están moviendo en esta dirección. De acuerdo a la información que tiene la Fiscalía de Nuevo León, se identificaron, dicen, dos recipientes con veneno junto al cuerpo de Yolanda Martínez que fue encontrado hace un par de días. O sea, ya están, dicen, encontrando esto. Dicen, después de que la Fiscalía informó que fueron hallados dos recipientes con veneno junto al cadáver en descomposición, el padre de la joven Gerardo Martínez exigió que se investigue hasta las últimas consecuencias para que se informe qué es lo que realmente ocurrió con su hija porque al igual que lo que sucedió con Devani, simple y sencillamente la historia no acaba de cuajar. En primer lugar porque decía la Fiscalía que había escapado de su hogar, algo que el propio padre Yolanda también había desmentido y dijo que no, que incluso ella tenía un compromiso ya con su hija. Tiene una hija de cuatro años y había quedado de tener un evento, tenía un evento con ella y pues con más razón no iba a escapar de su hogar y además abandonar a su hija. Sin embargo, esa es la información que manejaban. Dicen, junto al cadáver fueron localizados estos dos recipientes, lo que sin que lo indiquen las autoridades agregaría por lógica el suicidio como una de las líneas de investigación en este caso que inició como un feminicidio sin descartar otras líneas. O sea, ya empiezan a manejar esto. Entonces, esto, pues esta situación empieza a generar preocupación entre los familiares de Yolanda Martínez, al igual que también generó una serie de reacciones entre los familiares de Devani Escobar. Y particularmente, al igual que sucedió con Devani, el papá de Yolanda adelanta que va a buscar una segunda autopsia, sobre todo porque lo que se reveló con Devani es que también arrojó resultados distintos a lo que había hecho la Fiscalía General de Nuevo León. Ahora, esto, pues lo que lleva también es a una presión de los familiares. ¿Para qué? Para tener información sobre la carpeta de investigación. Ver de dónde carajo la Fiscalía obtuvo esta idea de que había oído Yolanda, cómo es que lo relacionó y por qué, pues disminuyeron los esfuerzos de búsqueda porque, pues de acuerdo a ellos, había escapado de su hogar, pero sobre todo para poderlo contrastar con estas evaluaciones que va a hacer en lo particular la familia de Yolanda. Y por esta preocupación y con esta exigencia, el papá de Yolanda Martínez fue a reunirse con Samuel García. ¿Para qué? Pues justamente para conseguir esta carpeta de investigación. Vamos a escuchar lo que sucedió porque Samuel García, entonces como ya había cometido un garrafal error llamando a Yolanda que regresara cuando ya estaba muerta, ahora está tratando de recuperar su imagen que de por sí ya está bastante desgastada y entonces se pone del lado del papá de Yolanda y se lanza en contra de la Fiscalía y le dice que tiene que entregar esta carpeta de investigación. Así se cuelga, pues, de la víctima Samuel García. Vamos a escuchar lo que mencionó. El día de hoy nos reunimos aquí en Palacio desde muy temprano en la mañana para brindar ayuda, apoyo jurídico y sobre todo decirle a don Gerardo que cuesta con todo nuestro apoyo que vamos a cuidar a su nieta, a encargarnos de la hija de Yolanda, de su familia, vamos a apoyar a su hijo, a Gerardo Junior y sobre todo el día de hoy queremos hacer un llamado enérgico a la Fiscalía que nos reciba, que nos dé la cara y que nos comparta la carpeta que hemos pedido desde el domingo. El domingo en la tarde tanto la familia de don Gerardo como la Comisión de Víctimas hemos pedido puntualmente la carpeta, queremos tener las pruebas para abonar y ayudar a don Gerardo en el tema jurídico, se nos prometió el día de ayer lunes, no nos entregaron nada, fue don Gerardo al CEMEFO, nos dijeron que hoy temprano están desde las nueve de la mañana pidiendo la carpeta y no nos entregan absolutamente nada, ya estamos hartos de excusas, de términos jurídicos, legaloides, para evitar dar la cara, para esconder las pruebas y para evitar la verdad, porque Nuevo León y don Gerardo merecen la verdad de qué pasó en este asunto y por eso pedimos que hoy mismo se nos dé respuesta y podamos auxiliar y apoyar aquí a don Gerardo. Pues así dice él, Samuel García es el gran salvador del momento, se pone del lado del papá de Yolanda exigiéndole a la fiscalía que le entregue la carpeta, pero que acaso no hace algunos minutos vimos un video en donde Samuel García habla que él vio la carpeta y que por eso con toda seguridad él hace el llamado a Yolanda, o sea, si tiene la carpeta Samuel García, si la tiene en su posición, ¿por qué no se la da a él? ¿Por qué no se la entregó Samuel García al papá de Yolanda? Le echa la bolita a la fiscalía y él se presenta como el gran salvador del momento. Esto no le gustó al fiscal porque como ya sabemos y se ha comentado hay una gran presión en contra también del fiscal por el gran desaseo en las investigaciones, por las dudas generales que hay en el caso de Evani y ahora hay que sumarle en el caso de Yolanda Martínez porque pues también va a ser muy difícil que cuaje la versión de que ella se suicidó y sobre todo que Solita se echó al monte y ahí se terminó muriendo. Eso también es bastante difícil de creer. Ahora, ante este video de Samuel García aparece el fiscal y le responde a Samuel García y le reclama también y le exhibe cómo se está montando, por decirlo de manera coloquial en las víctimas. Cómo las está utilizando, está utilizando estos casos, el dolor de las familias para tratar de mantener una buena imagen en las redes sociales y presentarse como El Salvador exhibiendo pues las mentiras de Samuel García porque aquí en este caso parece ser que ya el fiscal dijo o eres tú o soy yo, yo no voy a quedar abajo de ti ante el reclamo de los ciudadanos. Vamos a ver qué es lo que le responde el fiscal también a Samuel García. La Fiscalía General de Nuevo León no politiza la justicia. Lamento que se utilicen las redes sociales para enviar un mensaje a la fiscalía cuando existen medios oficiales para ello. También es preocupante que se utilice mediáticamente a las víctimas como lo ha hecho constantemente el gobernador y peor aún que los ponga frente al juicio del pueblo sin respetar su dolor y con un fin que obviamente no es la de búsqueda de la justicia. A la fiscalía le toca investigar la causa de la muerte violenta de las mujeres y a usted señor gobernador como responsable de la seguridad del estado le toca el protegerlas y evitar su muerte. Así de directo la respuesta también del fiscal sobre todo poniendo ahí muy clara la responsabilidad del gobernador que es evitar las desapariciones evitar los fallecimientos y no vestirse de héroe cuando ya las mujeres fallecieron ya cuando perdieron la vida. También más adelante en el video el fiscal confirma que ya se le entregó la carpeta a esta comisión de víctimas que es administrada dirigida por el gobierno del estado esto significa que Samuel García ya tiene la carpeta de investigación en sus manos ¿por qué no se la quiso dar al papá de Yolanda? Esa es la pregunta que tiene que responder Samuel García quien le mintió ahí frente a frente al papá de esta mujer que perdió la vida en el estadio de Nuevo León y que dejó huérfana a una pequeña de cuatro años así de mentiroso así de falso sin respetar el dolor de la familia Samuel García sigue lucrando con la imagen de las mujeres fallecidas y lo peor de todo porque esto no termina aquí es lo que sucedió también en Nuevo León porque mientras esto está reventando en la entidad a Samuel García se le ocurre hacer un festejo por el Día de las Madres sobre todo hablando de las mujeres y los problemas que tienen en Nuevo León así lo anunció también a través de sus redes sociales donde dice un festejo lleno de cultura música que haremos en honor a las mamás de Nuevo León aquí la palabra clave es festejo porque como vemos no hay muchas cosas que festejar en el estado de Nuevo León y bueno lo que sucedió pues era lo natural se hicieron presentes los reclamos los reclamos por los casos más sonados como estamos hablando de Yolanda y de Devani sin embargo en general hay cientos de mujeres que también están enfrentando esta situación y que están exigiendo justicia a las autoridades tanto a la fiscalía como al gobierno de Nuevo León sobre todo que las protejan pues que hagan su trabajo además también en el evento que se tenía programado también para el Día de las Madres pues se dio la participación de estos grupos que así así estuvo el momento también en estas últimas horas así las cosas en el estado de Nuevo León que dejan ver también finalmente los resultados de los gobiernos de Movimiento Ciudadano porque Dante Delgado anda en una pre-campaña una pre-campaña para el 2024 él anda vendiendo que Movimiento Ciudadano está listo para la competencia presidencial para poner a Luis Donaldo Colosio Jr quien es el que están impulsando en las encuestas y sobre todo asegurando que gobiernan muy bien incluso les pidió también a los neoloneses a los calicienses y en general a donde gobierna Movimiento Ciudadano que les den chance que están llegando y que están componiendo las cosas y que van muy bien y van resolviendo pero dice él tienen mucho compromiso y que con esto se vendrán los resultados más adelante cuando vemos cómo se están cayendo en pedazos las cosas justamente en Nuevo León y este es el escenario este es pues un capítulo más en estas lamentables historias en donde pues no sólo estamos hablando de la parte política sino desafortunadamente de la pérdida de la vida de estas mujeres y el problema es que no hablamos de las soluciones no hablamos de las acciones ni de las respuestas de los gobiernos en este caso de Nuevo León y también de la fiscalía sino parece ser que esto se va a mantener igual sino hasta peor y esa es la parte que más preocupa y mientras mientras Samuel García siguiendo la misma línea tratando de mantener una buena imagen en las redes sociales mientras el Estado se le cae en pedazos bien amigos yo con eso termino les agradezco que me hayan acompañado en esta emisión si les gustó el video les invito que se suscriban al canal también les agradezco mucho ese like y les invito que sigan pendientes de los próximos videos y nos vemos a la próxima con mucha más información y nos vemos en el próximo video